Lo último es este chaleco con calefacción. Bueno, se me ocurrió un chaleco térmico. Yo me río porque cuando se lo comento a veces a la gente se ríen, ¿viste? Es un chaleco térmico para la moto. Yo principalmente... Yo me acuerdo que, por ejemplo, los ingleses cuando vinieron a Malvinas tenían con pilas esa ropa, ¿no es cierto? Sí, pues son todas eléctricas. Y también hay ahora en la actualidad. Pero tienen que pagar las 5 o 6 mil pesos un chaleco. Bueno, a mí esto ni se me ocurrió ni lo eléctrico ni nada. Se me ocurrió hacer un chaleco. ¿Y cómo lo podía hacer? Bueno, la mejor forma agarré un chaleco viejo, le cosí unas tiras, ¿viste? Y por dentro del chaleco le pasé toda una manguera corrugable esa de la luz, ¿viste? Toda una manguera corrugable por ahí. Es una serpentina, ni más ni menos. Entonces, ¿qué hago? Me pongo el chaleco, me pongo la campera arriba, lo enchufo en el caño de escape de la moto y por este lado entra y por acá sale. Y yo voy recalentito, ¿viste? Bueno, esa es la idea para la gente que viaja, la gente que va a trabajar, ¿te imaginás? Y no cuesta nada, ¿eh? Agarré un chaleco, cosé y metí unos cañitos dentro. Pero, bueno, esa fue la locura que se me ocurrió. ¿No te queda el olor a combustión? No, porque sale acá abajo. Tiene entrada y salida. Tiene entrada y tiene una salida acá abajo. Hay una temperatura que no es que te quemen ni nada. Una temperatura normal, ¿viste? O sea, yo voy calentito, que es lo más importante. Y lo podés hacer en cualquier moto, porque si la moto es de mucha cilindrada, lo ponés del cañito y el resto lo dejas abierto. O sea, que el escape del gas de la moto siempre va a salir igual. No se va a atorar ni va a funcionar mal el motor ni nada. El motor funciona normalmente. Y yo recibo el calor por los caños que va cruzando, del caño de escape y sale por el otro lado y me va quedando el calor en el cuerpo. Eso lo recomiendo a la gente que va a trabajar o que quiera viajar, con dos pesos lo hace. Eso es lo más importante. Te das cuenta que no tiene que gastar plata. Eso sí, a la salida del caño de escape hay que ponerle un cachito de caño de aluminio porque es el que disipa el calor. Si no, te quemaría la manguera. Entonces, como disipa el calor, ¿viste? No se quema la manguera.